En 1996, seleccionaron un grupo de 56 estudiantes para probar un nuevo analgésico potentísimo en forma de crema llamado Tribaricaine. Sentaban al estudiante y le decían que extendiera sus dos dedos índices. Sobre uno de ellos le aplicaban la crema y después de dejar actuar la crema durante un tiempo, les pedían que metieran los dedos dentro de una prensa que aplicaba la misma presión sobre los dos dedos. Y justo después de aplicar esa sensación dolorosa sobre los dos dedos, les pasaban un cuestionario para que valoraran de 0 a 10 cuáles eran las sensaciones y qué diferencias habían notado en los dos dedos. A juzgar por los resultados, parecía que aquella sustancia marrón con olor a medicina llamada Tribaricaine iba a ser un éxito estupendo. Salvo que no era más que una sustancia marrón con olor a medicina. El Tribaricaine era simplemente un compuesto de agua, pigmentos y aceite. ¿Cómo es posible entonces que los estudiantes experimentaran menos dolor? Puesto que los estudiantes pensaban que el estudio era real y que el Tribaricaine era un fármaco que estaban investigando, sufrieron lo que se conoce como efecto placebo, que consiste en una cuantificable mejoría en una patología o síntoma, en este caso la sensación de dolor, que no está causado por un tratamiento médico real, sino por unos procesos del cuerpo que aún se están estudiando. En cuanto leí sobre el experimento del Tribaricaine, quise replicarlo hoy en día. Lo que pasa es que me planteaba el problema de que se dejará la gente untar un dedo con crema de un desconocido, y lo segundo, ¿se dejarán meter en los dedos en una prensa o en un torno y hacer daño? Entonces, dándole muchas vueltas y descartando muchas ideas, al final caí en que la sensación de frío intenso a veces puede llegar a ser muy dolorosa y además tiene la ventaja de que no deja ninguna lesión. Así que ya tenía mi instrumento de tortura aceptable para decirle a la gente, oye, ¿quieres meter las manos en hielo? Lo que me faltaba era el efecto placebo. Después de descartar muchas ideas se me ocurrió usar guantes de látex. Así que compré un montón de guantes de látex idénticos y los dividí en dos grupos. Sobre un grupo escribí diferentes códigos para decir que los habíamos tratado con una solución química especial que los volvía más resistentes al frío. El experimento consistía entonces en ponerles un guante especial en una mano y un guante normal que no tenía código en la otra mano. Para evitar que les entrase agua, les pondría dos gomas elásticas en las muñecas y lo único que tenían que hacer era meter esas manos con los guantes en agua fría y ver si la mano que tenía el guante supuestamente tratado aguantaba más el frío que la otra mano que supuestamente tenía un guante normal, aunque en realidad los dos guantes eran exactamente iguales. Por último, como reclamo para que la gente se acercase a participar, me inventé este cartel tapadera sobre unos supuestos estudiantes de ingeniería química que estaban probando su proyecto de fin de grado. Así que me fui a un parque de Madrid llamado El Retiro con una nevera cargada de hielos que pesaba un quintal, una mochila llena de guantes de látex y mi cartel de estudiante de ingeniería química. Estamos probando una solución nueva en unos guantes de látex. La solución tiene una reactividad con el hielo que hace que sientas menos el frío con el guante que está tratado. Tenemos dos pares de guantes, el guante de control que no tiene nada y el guante impregnado con la solución. Este tiene esta disolución. Entonces, en teoría, en el guante impregnado con la solución sentirás menos frío que en el guante que no tiene nada. Vamos a ver con qué mano aguantas más. Para eso las metes a la vez y entonces me dices cuál te funciona mejor. Pero tú hazlo de manera sincera. Tú no haces falta que fijas nada. A ver, espera que te pongo la goma. Y entonces el guante que está tratado con la solución, que es este, tienes que notar, seguramente, si lo hemos hecho bien, menos frío que en el otro guante. Para ver cuál aguanta más, cuando quieras. Frío, noto frío, pero en las dos. ¿Dónde notas más frío? Pues en las dos, la verdad. En las dos por igual. Y cuando ya no puedas más, pues sacas una mano o las dos. Pues creo que es esta. ¿Lo notabas más en una que en otra? Sí. ¿En cuál notabas más el frío? En esta. Parecerá mentira, pero siento más fría esta. Más fría la de la solución. No sé, yo lo noto igual. Sí, se nota, pero el frío lo estoy notando. Tú seas sincero, tú di lo que notas. Sí, 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 yo el frío no te lo has dado, pero en esta sí que no lo noto más. Esta mano de acá, duele un poco. Vale, espera. Vale, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo ha sido la diferencia? Nada, al principio he metido las dos a la vez y esta no la he notado para nada, como si no estuviera metida ahí. Pero duele. Es que este duele bien. No sé si yo no la noto. Lo que tú sientas. Desde luego estás aguantando más. ¿Te duele esta mano? Hombre, es un dolor que se pasa. Entonces los dos guantes son iguales y hay gente que nota diferencia y hay gente que no. Siempre que se prueba un medicamento o lo que sea, se da un medicamento de verdad y a un grupo se le da un medicamento que se parece, que es tal. Y hay gente que se le quita el dolor de cabeza. Y haciendo un recuento de los resultados, tenemos a 18 participantes. Curiosamente, al azar completamente, 9 hombres y 9 mujeres. 9 personas dijeron que no habían experimentado ninguna diferencia. Pero 7 personas dijeron que notaban una diferencia de temperatura entre sus dos manos cuando tenían puestos dos guantes que, os recuerdo, en realidad eran exactamente iguales. Pero lo más curioso que yo no me esperaba es que dos personas dijeron que sentían mucho más frío en la mano del guante tratado que en la mano del guante normal. Esto podría deberse a lo que se conoce como efecto nocebo, que es la inversa del placebo. Es decir, cuando alguien toma un medicamento que en realidad no es nada y cree que le va a sentar mal y le acaba sentando mal. He de confesaros que mientras estaba grabando el experimento me estaba quedando un poco decepcionado porque yo esperaba una reacción brutal. Pero después, viendo los vídeos y reflexionando un poco sobre todo esto, me he dado cuenta de que, en realidad, con que 6 personas de 18 hayan dicho que notaban una diferencia en dos guantes que eran exactamente iguales es bastante llamativo. Aunque, digamos, algunos incluso sacaran las manos a la vez, pero ya sólo con que hayan sentido una diferencia ya significa que ahí, de alguna manera, los mecanismos del placebo, de la sugestión, de la expectativa, hacen que esas personas, subjetivamente, sintieran menos frío cuando, objetivamente, los dos guantes eran iguales y la sensación de frío tenía, por tanto, que ser exactamente igual en las dos manos. Bueno, ¿y por qué funciona el efecto placebo? Que es algo que todavía están estudiando. Fundamentalmente se han dado cuenta de que hay muchos pacientes que mejoran determinadas patologías, en determinados síntomas, que ahora veremos...